La Asamblea Departamental de Arauca emitió el listado de las personas que quedaron habilitadas para poder participar al cargo de Contralor Departamental. La Universidad Distrital de Bogotá será la encargada de realizar el concurso. La Presidencia de la Asamblea Departamental de Arauca confirmó el listado de las personas que se inscribieron para el cargo de Contralor Departamental de Arauca y cuáles fueron los admitidos. Como lo conocieron ustedes y la población araucana, la Asamblea emitió resolución para la convocatoria que se cerró el día 30 de septiembre y posterior los días 2 y 3 se hacía la recepción de hojas de vida y en los siguientes dos días la Universidad Francisco José de Caldas, que fue la universidad que se contrató para que adelantara este proceso, pues hizo la calificación de estas hojas de vida de tal manera que el día de ayer se entregó por parte de la universidad el listado de personas admitidas y no admitidas de quienes se postularon con la intención de ser Contralores del Departamento de Arauca. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, indicó que 36 personas fueron las que se presentaron. Debo decir que de esta lista admitida donde se presentaron 36 personas, fueron admitidas 18 personas y el otro 50% no fue admitido porque le faltaron algunos documentos que estaban establecidos previamente en la resolución y no se cumplieron, entonces por eso no fueron admitidos. Sin embargo, el día de hoy se tenía o se tiene la oportunidad de que las personas que consideren que pueden impetrar algún recurso porque requieren alguna aclaración, lo pueden hacer, la pueden radicar en la Asamblea Departamental o a través de un correo electrónico de la universidad que ya se le ha hecho conocer vía correo electrónico a cada uno de los postulados y en el día siguiente pues la universidad dará alguna respuesta a esos requerimientos que haya colocado alguna persona. También dio a conocer que algunas personas que no fueron admitidas fue porque no adjuntaron algunos documentos. Principalmente vemos que una de las falencias, digamos, que hizo que no se admitieran algunas personas es que no adjuntaron algunos certificados de antecedentes de su profesión para los que aplicaran. No a todas las personas les aplica o tienen una entidad que les expida unos antecedentes, pero en el caso de los contadores públicos, de los abogados, de los administradores, sí debían adjuntarlo y no lo adjuntaron y como estaba previamente definido en la resolución, pues esa era causal para que ya en esta primera fase quedaran inadmitidos. Entonces viene luego la respuesta de la universidad a esos recursos y posteriormente pues tendrá que ser aplicado ya el examen y continuar con toda esa temática que estaba definida en la resolución de convocatoria. La universidad encargada de realizar el concurso será la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá. La universidad que ya está contratada es la Universidad Distrital de Bogotá, la Universidad Francisco José de Caldas fue la universidad que calificó y con la cual hicimos el contrato para que adelantara este concurso, cómo lo definió el Acto Legislativo 04 del 2019 y cómo lo definió también la Contraloría General de la Nación. El próximo trámite será con la universidad que fue contratada por la Asamblea Departamental de Arauca para elegir Contralor Departamental.